Bueno, buenos días a todos, ¿cómo están? Bueno, ¿quién tiene verdad otro puesto al lado? Porque afuera hay mucha gente y hoy están aquí súper estrictos. Felicitaciones a los que llegaron temprano. Bueno, y qué rico estar esta mañana aquí con ustedes compartiendo. Hoy es sábado 3 de septiembre. Una fecha, no sé para ustedes, pero para mí muy especial. Primero porque llevamos tan solo tres días de este maravilloso año fiscal. Y con la gran expectativa de lo que va a pasar este año, yo quiero saber quiénes son las personas que están aquí por primera vez. Que me regalen su mano. ¿Y quiénes llevan menos de un año en el negocio? Hay mucha gente nueva. Y yo quiero comenzar este entrenamiento de esta mañana comprándote un poco de las cosas que nosotros nos han servido entendiendo que para construir este negocio se necesita un año de enfoque. La mayoría de la gente que conoce este negocio muchas veces no se permite realmente conocer a profundidad qué significa nuestra corporación. Dentro de la industria, y cada vez se documenta más que la industria está cada día más grande, la gente está apostando a la industria. Y dentro de la industria, para los que están aquí por primera vez, hay muchísimos, muchísimos, muchísimos multiniveles. Pero yo siempre quiero diferenciar la venta directa, el multinivel y Angway. Porque aunque estamos dentro de la industria, no somos lo mismo. Y uno de los puntos para que tú entiendas la dimensión del negocio, es que tú tienes que tener primero la certeza de lo que vas a hacer. Y por qué lo vas a hacer. Y quiero empezar con esto. Yo quiero empezar con la confianza. En muchos sentidos voy a hablar hoy mucho de la confianza. Pero quiero hablarte de la confianza en Angway. Pero antes de hablarte de la confianza en Angway, quiero hablarte de la importancia de esa palabra confiar. Que no se procese, ¿qué significa confiar? ¿Quiénes tienen aquí pareja? ¿Quiénes confían 100% en su pareja? Y hay unos que no. Pero, nos podemos reír. Pero qué duro es no confiar en algo, ¿verdad? O sea, qué duro es uno apostar, si es mi pareja, apostar mi vida. Y pues vivir toda la vida con esa desconfianza porque de pronto, pues algo pasa. Y te digo esto y hago esta introducción, porque el negocio es muy bueno. Angway lleva 57 años en el mercado. Pero el punto es que muchas veces no tienes la confianza absoluta de lo que tú vas a hacer, es con la compañía correcta. Los que están ahí en la pantalla, para los que no los conocen, son los cofundadores de Angway. Son Rich y Jay. Y yo ayer estaba haciendo la presentación y entré a varias páginas. Y me sorprende cada vez que yo leo la historia. ¿Quién de ustedes ha leído? Simplemente Rich. Muy poca gente. Primera tarea. Léete ese libro. Porque tú tienes que saber la historia del negocio que tú le vas a apostar a tu futuro. Cuando tú conoces la historia de este negocio, te voy a decir algo. Te vas a quedar por el resto de tu vida haciendo esto. Porque te vas a encontrar ahí con principios, con valores, con filosofía de vida. Que es muy difícil que un negocio allá afuera te lo pueda dar. Y cuando tú lees este libro, vas a tener la confianza de lo que estás haciendo es lo correcto. Porque negocios allá afuera hay muchos, ¿sí o no? Hacer plata puedes hacer de muchas maneras. Pero desafortunadamente, no todo lo que se hace allá afuera es para toda la vida. Porque muchas cosas no tienen unos valores. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. No tienen unos principios como los tiene nuestra corporación. ¿Y por qué te hablo de esto? Porque cuando uno tiene confianza en Amway, uno sabe que puede dormir tranquilo. Y te quiero leer eso que dice acá. Perdón, es que yo no alcanzo a leer, pero acá sí. Dice, Amway es una compañía familiar que desde hace más de 50 años creyó que existimos para ayudar a que las personas desarrollen su potencial. A través de un modelo de negocios probado, fortalecemos a las personas para que puedan estar en el negocio para ellas mismas, pero no solas. Desde 1959, Amway ha pagado más modificaciones e incentivos al contado, a sus distribuidores, por valor de 47 mil millones. Eso fue en el 2013. ¿Por qué te digo esto? Porque tienes que saber la grandeza de la corporación. Y hablando de valores, ¿esto tiene señalado? Sí. Hablando de valores, me encantó esto. La visión de Amway como un ciudadano corporativo responsable es simple. Nuestra visión de ayudar a personas a vivir vidas mejores inspira todo lo que hacemos. Lo que la gente no se da cuenta muchas veces es que Amway es un negocio, pero que tiene una visión y una filosofía, que es gente ayudando a gente a vivir mejores vidas. Entonces, cuando tú sabes esto, empiezas a entender por qué hay gente que va a estar dispuesta a ayudarte. Porque Amway hace 57 años atrás creó un producto hace 57 años donde no se hablaba de cuidar el medio ambiente, pero entendiendo que si cuidamos el medio ambiente, todos los seres humanos vamos a tener mejor calidad de vida. Donde Amway, a través de sus años, empezó a desarrollar la línea de Aristide. ¿Por qué? Porque si tú y yo nos vemos mejores, ¿qué vamos a tener? Mejor calidad de vida. Porque Amway, Nutralide es más antigua que Amway, ¿cierto? Y Nutralide es la compañía número uno. Pero Amway entendió que si la gente se suplementa, ¿qué tiene? Mejor calidad de vida. Y Amway apoya un programa educativo donde permite que cambiemos la mentalidad. ¿Con qué fin? De ayudar a la gente a tener mejor calidad de vida. Y hace un plan de incentivos y tiene mucho dinero sobre la mesa. ¿Con qué objetivo? Que tú y yo nos la ganemos. ¿Para qué? Para que tengamos mejor calidad de vida. Cuando tú empiezas a entender todas estas cosas del negocio, tú vas a entender que a través de mi experiencia y más la experiencia de Andrés, porque Andrés lleva 23 años desarrollando el multinivel, vas a encontrarte con muchísimas compañías. Con muchísimas. Y lo que yo te quiero decir es que no te dejes deslumbrar por lo que está allá afuera. Porque cuando tú decides hacer un negocio, tú tienes que entender algo. Que la gente no entra a Amway, la gente entra contigo. Y cuando tú no sabes la solidez de algo, tu nombre puede estar en tela de juicio. Aquí están nuestras marcas. Tenemos los mejores productos y no les voy a hablar de productos porque Pierre hizo un excelente trabajo. Pero cuando tú te das la oportunidad de conocer cada una de las líneas, de probarlas, de consumirlas, de enamorarte, pues te va a quedar fácil todo lo que Pierre les explicó. Pero la gente no sabe qué hay detrás de Amway. Porque Amway tiene una responsabilidad social impresionante. O sea, ¿qué compañía que ustedes conocen allá afuera tiene campañas tan grandes para ayudar a los niños? Como Amway. Yo sé que los nuevos no saben, pero Amway tiene una campaña que se llama One by One. Donde ayudan a niños de todo el mundo a tener mejor calidad de vida. ¿Sabes cómo sale el dinero? De lo que tú y yo consumimos. De lo que tú y yo comercializamos. No sabes, puede ser un mínimo porcentaje, porque no sé cuál es el porcentaje. Pero lo que tú y yo hacemos día a día con el negocio aporta a que más familias, a que más niños, perdón, estén mejor. Y lo mismo con la campaña de Power Fight. Tienen un instituto donde todos los días están buscando dos formas de prevenir y de mejorar el cáncer y que la gente no tenga Alzheimer. ¿Por qué te hablo esto? Porque te voy a hablar solo unas cosas de lo que uno puede tener como argumento para refutarle a la gente. Cuando la gente te venga a presentar otras cosas, pregúntale cómo es su campaña social. Pregúntale qué hace con el dinero que le sobra. Pregúntale si tiene un hospital donde pueden ir todos los niños que no tengan recursos para que los atiendan. pregúntale cuántos niños han salvado la vida. Esa parte, ese es otro que te puedan presentar. Pregúntale a esas otras personas cómo está el posicionamiento de esa empresa. Pregúntale en cuántos periódicos han salido. Pregúntale cuántas universidades han hecho estudios acerca de ellos. Pregúntale cuántos gobiernos han aprobado. Y te voy a decir unos tips, unos puntos claves. Porque esto te va a dar, recuerda, confianza en lo que estás. Andrés está preparando un entrenamiento que va a ser espectacular. Que se va a llamar la historia del multinivel. Porque lleva muchos años y hemos visto pasar a cientos de multiniveles. Pero ¿sabes qué? Hoy en día a mí me da risa. ¿Por qué sé? No, no me da risa. Me da pesar con la gente que cree en eso. Y te voy a explicar por qué. Porque el que lo pone, el que trae una pirámide acá o un sistema binario, el que lo pone gana. Pero trae tanta gente inocente que es lo peor. Toda esa gente que se la pasa como el Spider-Man, en todos nunca va a llegar a ningún lado. Pero cuando tú sabes y tienes la convicción y la creencia que le vas a apostar tu futuro a esto, tienes que tener por lo menos en cuenta estas tres cosas. Primero, la trayectoria. La trayectoria. Algunos se ufanan y dicen lo que pasa es que ya está saturado. ¿Lo han escuchado? Sí. Me parece la estupidez más grande y el argumento más tonto. Que te digan que es que llevamos mucho tiempo. ¿Eso qué da? ¿Solidez? ¿Tú crees que llevar 57 años en 102 países donde en 102 países durante los 57 años han pasado diferentes situaciones económicas, han pasado por diferentes gobiernos y nunca se ha ido en ningún país? ¿Eso qué te da? ¿Seguridad? ¿Seguridad? Pregúntale a esas otras compañías cuál es su trayectoria. Pregúntale en cuántos países está. Y cuando la gente y no tienen argumentos para responderte porque el argumento no es que vamos a ser pioneros y entonces en un año ¿qué? Porque ya no son pioneros porque ya son viejos y en cinco años no van a responder si están. O sea, no es un argumento válido. Otro argumento que tienes que tener en cuenta es el respaldo. Pregúntale o pregúntate cuando estés dudando que otra compañía te pueda dar el respaldo económico que tiene hambre. Económico. Económico. No voy a hablar de otras compañías pero yo te puedo asegurar que hambre todo lo que promete lo cumple. Todo. O hay alguien en esta sala que pueda decir lo contrario. No, porque estoy segura que no es así. porque yo sé en qué compañía estamos. Un respaldo donde la gente del gobierno como lo vimos en la foto anterior eso fue el día del decimonoveno premio nacional del medio ambiente donde voy a hablar de Colombia porque si me pongo a hablarte del mundo entero pues te quedas rayado. pero quiero hablarte de Colombia de nuestra situación o sea ¿qué compañía de afuera te puede dar el lujo de llevar a José Manuel Restrepo el rector de la Universidad del Rosario? Acá está un expresidente acá está un desministro del medio ambiente y acá está ¿cómo se llama el día por la mañana? Como yo nunca escucho noticias. Darío Orinmente. Este, Darío Orinmente. Este sí escucha. Darío Orinmente. Mira, ¿qué quiero decirte con esto? Que estamos en una compañía seria que la respaldan los medios más grandes de comunicación que para que revistas saque una noticia de ANWAY tiene que ser muy buena porque también puede sacar una denunciando algo malo ¿sí o no? Pero si tú te das cuenta todos los artículos apoyan a ANWAY como una oportunidad laboral que está creciendo cuando tú te das cuenta que en los 102 países en ese momento Latinoamérica es donde está el mayor crecimiento en que cada de ANWAY mira a ver cómo más investiga cómo más abre institutos ahorita van a abrir el instituto en China para hacer la fusión entre la medicina tradicional de Oriente y lo que tenemos imagínate en qué compañía le apuestan al futuro ¿por qué te digo todo esto? en una compañía otra pregunta que tienes que hacer ¿en qué compañía hay el plan de compensación que hay acá? donde eso no es una pirámide donde cada uno de ustedes gana por su esfuerzo eso no se trata de traer gente eso no se trata de embalar gente eso es una filosofía de vida es gente ayudando a gente a vivir mejores vidas y la compensación de nosotros es muy justa es un plan de mercadeo que está patentado y que nadie nadie en el mundo lo puede tener porque está patentado porque está patentado ¿saben qué es una patente? o sea nadie en el mundo la puede tener solo nosotros por eso tantos quieren parecerse a Amwe por eso todos siempre comparan pues yo te quiero decir algo este negocio te tiene que dar a ti la certeza de que estás en el lugar correcto y hay mucha gente aquí que ahorita estaba mirando las caras de los que más conozco y hay mucha gente aquí que ha vuelto a apresarte que se han ido a otras cosas ¿sí o no? ¿han conocido gente? digan sí porque hay muchos que están aquí que yo sé que se fueron otras cosas y no los estoy juzgando les estoy diciendo que volvieron porque saben lo que hay aquí porque muchas veces se prometen allá afuera cosas inmediatas pero para qué te quieres ganar algo inmediato si no puedes perpetuar el tiempo más bien yo te invito a que hagamos un proceso y que entiendas que este negocio es para toda la vida y que si tú te quedas en este negocio y si tú hoy sales más determinado que nunca a que este sea tu año donde construyas las bases de tu libertad pues más rápido vas a empezar a vivir las recompensas de este negocio el punto es que a veces no tenemos la creencia suficiente en la corporación y cuando en la mente de uno hay falta de creencia es difícil que tú logres los resultados grandes en este negocio y la creencia no te la voy a dar yo hoy con lo poquito que te estoy contando la creencia la tienes que hacer tú en el día a día la creencia la tienes que hacer tú con lo que investigas con lo que lees para que tú realmente tengas los argumentos hasta para traerte gente de otros lados porque cuando tú estás seguro de esto lo que tú eres más fuerte emocionalmente es que traes a esa gente ¿sí o no? porque yo no puedo creer o sea a mí me sorprende como la gente es tan inocencia yo no sé si es inocencia estupidez ignorancia o sea yo no sé cómo describirlo pero que la gente invierta en algo donde no tiene supuestamente que vender y comprar café y regalar no miren lo que pasa es que esto no es un juego esto es la vida o sea ¿cuánta gente se muere? ¿cuánta gente ustedes le han dado el plan de negocios? que ha estado en otra cosa que no es sangre y la gente está quemada ¿sí o no? a mí me da pesar porque yo sé lo que significa ese negocio pero me da pesar las malas experiencias de la gente porque la gente apuesta a eso porque realmente eso es un negocio serio o sea la industria es buena lo que pasa es que hay unos pícaros que se aprovechan de eso para hacer riqueza a cosa de otros pero cuando yo te hablo de eso es que tú te tienes que convencer si tú te convences a ti mismo no por lo que yo diga vuelvo y les reitero sino porque te vas a argumentar de por qué esto te quedas haciéndolo toda la vida y cuando tú entiendes eso entiendes que hay otro punto que hay que trabajar dentro del negocio y es la confianza en el equipo yo trabajé muchos años pero yo no confiaba ni siquiera en mi empleador porque algún día me podía echar ¿sí o no? ¿quién tiene un trabajo? ¿quién confía que se va a morir en ese trabajo que se va a pensionar? a ver, darte la mano ¿quién me regala la mano? a ver, ¿cuál es el valiente? le tomamos una foto o sea, no confiamos allá afuera en las otras cosas ¿sí o no? y entras a un negocio a un modelo económico tan diferente donde al principio cuando uno lo oye y me dice ¿y este por qué me llama? ¿y este por qué me...? o sea, ni me conoce ¿por qué me quiere ayudar? ¿sí o no? ¿a quién le ha pasado? pues a todos nos ha pasado por la cabeza no me digan que no a todos pero recuerden la filosofía de este negocio gente ayudando gente a vivir mejores vidas y cuando yo te hablo de un equipo te hablo porque este equipo voy a hablar específicamente por el equipo un momento y si tú sumas la experiencia de todos tenemos más de 100 años de experiencia haciendo esto toda esta gente que está en esta foto que por lo menos ha llegado al nivel de esmeralda por eso el resto no están acá estamos dispuestos a ayudarte a que construyas libertad financiera y yo quiero hacerte una pregunta en lo que tú haces para la fe dime cuántas personas están dispuestas a luchársela a luchársela contigo por tu libertad si tienes un trabajo tu jefe está dispuesto a que si van a echar a alguien sea tu jefe y no tú lo que pasa es que a veces no pensamos en esas cosas valiosas del negocio si tú tienes un negocio tradicional y hay crisis tú crees que el del lado le va a dar presa contigo a decir no voy a cerrar porque como es que mi amigo está en crisis para que a él le vaya mejor o no le cobre el arriendo o tranquilo el empleado le va a decir no me pague jefe porque yo estoy en crisis si me hago entender cuando tú tienes confianza absoluta en las personas que estamos dispuestas a ayudarte el éxito va a ser más fácil porque este negocio se basa en la confianza y así como nosotros queremos ser confiables para ti yo te hago una recomendación ser confiable con la gente que tú estás auspiciando porque cuando tú te vuelves confiable la gente va a querer estar contigo cuando tú te vuelves confiable la gente va a querer seguirte cuando tú cumples todo lo que dices la gente va a querer estar en ese equipo ganador o sea tienes que creer en nosotros o sea nosotros ya sabemos hacer eso nos equivocamos claro muchas veces somos seres humanos pero créeme que todos los días le pedimos a Dios que sea Él el que los ilumine para darle lo mejor a todos ustedes porque sabemos que es el futuro de sus familias la que está en juego no es un PIT más es su futuro y yo no sé cuántos están realmente aquí hoy determinados a que ambos sea su futuro porque yo sé que hay muchos que vinieron o que están acá porque les parece chévere pero que realmente no han hecho su apuesta para que esto sea su proyecto de vida pero si tú lo vas a hacer yo te hago una recomendación confía nosotros ya sabemos el camino confía todo lo que te decimos es por tu bien confía todo lo que te promovemos todo lo que te decimos es para que tengas libertad porque no se te puede olvidar que entramos a ese negocio a construir libertad ok siguiente confianza en lo que haces si tú no confías en lo que haces difícilmente tú vas a obtener libertad financiera ¿y qué es confianza en lo que haces? tú tienes que entender que este negocio consumimos riqueza que este negocio y si tú puedes empezar a leer más investiga cuánta gente se ha vuelto millonaria con Anway escúchame millonaria no que haya reemplazado su sueldo no que se haya ganado 500 mil pesos más está bien no es de la noche a la mañana pero qué lindo uno tener un proyecto de vida donde uno pueda construir riqueza ¿quién quiere eso? ¿a quién quisiera construir riqueza para cambiar la generación de su familia? yo quise eso ¿tú sabes qué es uno quitarse el karma de que toda su familia sea pobre? o sea yo no sé tú si ya te acostumbras a vivir en la pobreza y la pobreza es dinero y la pobreza es mental pero cuando yo entiendo que este negocio puede romper las cadenas de pobreza y que solamente depende de mí y de creer que esto es para mí yo lo voy a hacer porque hay cientos de testimonios yo les recomiendo mucho que escuchen audios de historias porque las historias dentro del negocio te inspiran porque hay gente que está peor que uno ¿sí o no? hay otra que estaba mucho mejor y también lo hizo pero las historias lo llenan a uno porque le dan a uno ¿qué? esperanza en que sí es posible siguiente punto tienes que tener la confianza de que en este negocio no hay riesgos o sea ¿qué puedes arriesgar en este negocio? como equipo lo máximo que trabajamos y si alguien no le ha dicho más pues no sé es que inviertas tres millones y medio mil puntos ¿sí o no? ¿alguien ha dado más? sí de pronto sí porque tiene de pronto mentalidad empresarial más grande pero es que no hay riesgo o sea el riesgo es cero porque si no te funciona y compraste productos pues lo peor el escenario peor de tu vida es que te quedes con productos como para cinco años ¿o no? ¿sí? y ahorras dinero porque te ganaste la rentabilidad sobre la inversión y como eres socio pues te salieron con el 30% de descuento ¿sí o no? ¿qué perdiste? nada te voy a decir que no pierdes absolutamente nada el problema es que la mayoría de la gente ni siquiera se permite arriesgar lo que van a auspiciarse ¿o no? o sea ni siquiera asume ese riesgo bueno eso no es riesgo o sea para la gente piensa que eso es riesgo pero cuando tú tienes la creencia que no hay ninguno o sea el peor riesgo en ese negocio es que vuelvas por mejor persona o sea mejor dicho no tuviste resultados mejor dicho nunca pudiste auspiciar a nadie pero qué rico ganaste como persona porque cada otro te hace mejor persona cada historia te hace mejorar algo en tu vida que creo que no estaba tan bien ¿sí o no? ganaste o sea no hay riesgo yo sé que entramos al negocio uno de los puntos porque la mayoría de nosotros entramos es por dinero y vamos a construir riqueza pero es que no hay riesgo de nada la siguiente reditúa ¿saben qué es reditúa? o sea no hay riesgo ¿qué negocio allá afuera te puede dar tanto con inversiones tan ridículas con este negocio ¿qué negocio tú le puedes invertir? un millón de pesos dos o tres que te puede dar en tres años de enfoque 650 millones a ver muéstrate legal con valores en 102 países con responsabilidad social etcétera etcétera ¿alguien tiene una mejor oferta? ¿no? ¿niuguro? ¿por qué les digo esto? porque cuando nosotros tenemos la confianza en esto vamos a hacer que las cosas sucedan ¿sabes cuál es el problema? que alguna cosa en nuestro interior todavía no tiene esa confianza al 100% y mientras haya desconfianza difícilmente vas a ser grande en este negocio yo te voy a contar otra más pero le quiero que tú identifiques en qué te de los puntos de la confianza tú tienes que trabajar pero antes de entrar en el siguiente punto quiero hablarte de esto que da confianza y es la prospectiva del tiempo la mayoría de nosotros si voy a hablar por Lorena yo no tenía prospectiva del tiempo o sea mi prospectiva del tiempo era que me pagaran el 15 y el 25 ah no mentira así que llegaran las primas o sea junio y diciembre cuando yo trabajaba me pagaban los 10 y los 25 entonces mi prospectiva era esa y que me pagaran las primas y ya esa era toda mi prospectiva del tiempo pero cuando yo empecé a cambiar mi mentalidad de empleada por mentalidad empresarial lo que yo más empecé a trabajar es esa prospectiva del tiempo y que te quiero decir con esto ustedes ven aquí que yo puse tres cuadros nuestro negocio funciona en el corto, mediano y largo plazo en el largo plazo es que en tres años tú te puedes ganar esos 650 millones de pesos y la gente me va a decir pero porque dice mentiras y el que ya va a tener tres años pues estará diciendo a ver llevo cinco llevo ocho llevo etc o los que son nuevos dirán pero conozco a alguien y lleva tantos años y eso es mentira no se ha ganado mis 650 mil pesos yo me refiero a tres años enfocados que es diferente tú puedes estar puedes tener 20 años en Angüey y eso no quiere decir que eso es exitoso el miércoles vamos a tener a Nelson Huertas ¿sabes que Nelson es que es un chino extraordinario y habla muy bonito y sabía mucho de esto? ¿no? ¿sabes que tuvo él? tres años de enfoque para ganarte esa plata tres años de enfoque y enfoque es todos los días me acuerdo desde el primer mes que entró en su corto plazo se hizo plata en su corto plazo se hizo plata en su mediano plazo llegó a Rubí a Platino Fundado Rubí y se hizo su primer viaje y en el largo plazo en dos años ocho meses llegó a Diamante ¿qué tuvo? ¿no tuvo una suerte? o sea ese negocio no es de suerte ese negocio es de trabajo ese negocio es de actuar lo que él tuvo en su cabeza fue la disciplina y la inteligencia emocional para todos los días durante esos dos años ocho meses tener el enfoque ¿qué nos ha faltado mucho dentro del negocio? el bendito enfoque entender la perspectiva del tiempo entender que en el corto plazo si tú estás aquí por primera vez este mes si nunca has sido 12% tienes que hacer 12% que si no eres plata en el corto plazo o sea septiembre tienes que hacerte plata ¿cuál es el mediano plazo? el mediano plazo es que termines escambio fiscal mínimo como platino fundador y te lleves 80 millones de pesos ese es el mediano plazo para los que están empezando pero los que ya llevan un poco más de tiempo el mediano plazo es que te hagas una esperanza fundadora que son 220 millones de pesos ¿es malo? en un año de enfoque hasta los 80 son buenísimos o no ¿qué puedes hacer allá afuera durante ese próximo año? diferente a lo que haces en lo tradicional que te puedes ganar 80 y que estás construyendo un 2017 2018 espectacular porque si tú llevas el enfoque en el corto mediano y largo plazo te vas a hacer diamante y en el tercer año del enfoque te ganas 350 millones de pesos si tú sumas esos tres años ahí te da la cifra platino fundador 80 el siguiente año 220 y el siguiente año 350 ¿cuánto es eso? 650 yo quiero hacerles una pregunta ¿qué pueden hacer en tres años para construir ese capital en sus familias? que sea legal que sea ética que tenga una filosofía tan linda que es ayudar a la gente yo no conozco nada el punto es que no tenemos esa perspectiva del tiempo y te lo quiero explicar con un ejemplo nosotros compramos ahorita un lote en Ibagué y cuando uno tiene perspectiva del tiempo uno no ve las cosas en el corto plazo cuando Andrés lo compró yo no lo vi porque él fue el que fue a verlo y él me cuenta que eso era un monte pero ahorita en el corto plazo eso fue la maqueta eso es como cuando te dan el plato pero en el corto plazo entonces si ves las fotos ya hay calles y ya vemos por lo menos el lote o sea ya ese es el lote ya están ¿cómo se dice? delineados con las maticas? delimitados con las maticas entonces ya lo vemos muy seguramente en seis meses ocho meses vamos a empezar a construir pero en un año y medio vamos a tener la casa o sea en el corto tiempo está el lote en el mediano plazo vamos a empezar a a a a a poner las bases pero luego vamos a ver la casa eso es perspectiva del tiempo cuando alguien compra algo ¿cuándo se valoriza más? ¿cuándo lo compras y o cuándo ya está hecho? y eso es lo que ustedes tienen un negocio donde en tres años ¿cuándo se les puede valorizar? con esa inversión tan chiquita eso es perspectiva del tiempo el problema es que la gente se va del negocio porque no entiende lo siguiente la gente viene a estar aquí por primera vez tú ¿cómo es tu nombre? Jacqueline está aquí por primera vez y Jacqueline dice me gusta el negocio lo voy a hacer espera entonces Jacqueline dice entonces nosotros le decimos Jacqueline este negocio si lo quieres hacer grande se trata de traer cada vez a uno más entonces Jacqueline va a ser el peor de los panoramas el peor para Jacqueline en el mes uno o sea septiembre Jacqueline entra a ella y ella hace toda la ardua tarea de hacer 400 puntos en el mes ¿listo Jacqueline? el siguiente mes Jacqueline trae a otra persona más o sea que ¿cuántas son ya en el grupo? dos pero como eso es un negocio de constancia y de ganar dinero todos los meses pues Jacqueline hace sus 400 y le dice a su amiga o a su amigo ¿qué haga? cuatro o sea que ¿cuántos meses? ¿cuánto? ¿cuánto? ¿volumen hizo? ochocientos pero como eso es un negocio exponencial al tercer mes pues ya no van a ser dos van a ser cuatro y cada una va a ser lo mismo ¿sí? o sea que ¿cuánto hacen en ese periodo? mil seiscientos y entonces la gente dice y tres meses y dice ¿quién hace cuánto es un porcentaje? no, esa vaina no funciona ¿les ha pasado? ¿les ha pasado? bueno o a otra gente le ha pasado ¿ustedes no? pero a otra gente ¿qué pasa? que si yo me mantengo y me duplico al cuarto mes pues voy a hacer tres mil doscientos y con tres mil doscientos por fin llegaría el doce pero lo que no podemos perder de vista es que ya no estoy sola es que ya tengo un grupo de ocho que ocho tienen lista que es la materia prima y que si yo continúo en el mes quinto voy a hacer seis mil cuatrocientos y que si yo continúo en el mes seis voy a hacer dos mil novecientos porque ya tengo treinta y dos personas en el equipo y quiero parar ahí ¿quién de esta sala o ya me vi? ¿tienes la posibilidad en seis meses de ganarte tres millones de pesos más en tu actividad tradicional? en este momento ¿alguien tiene la posibilidad en lo que hace tradicionalmente? tal vez sí el punto es que en este negocio muchas veces no vemos ese tipo de cosas entonces ¿qué le pasa a la gente? y yo no quiero que les pase este año pero también te puedo poner que eso es semana uno semana dos semana tres semana cuatro semana cinco y semana seis ¿a quién le gustaría en seis semanas ganarse tres millones? y si quieren pongan ese uno, dos, tres díganlo en días pónganlo diario ónganlo como sea pero háganlo así se demoran los seis meses el problema de la gente es que llega a este punto cuatro tres y cuatro y la gente desiste entonces la gente dice no eso es muy duro o sea llevo tres meses y me han entrado tres, cuatro, cinco eso es muy duro ¿no les ha pasado? pero ¿por qué? porque no tenemos prospectiva del tiempo y no entendemos que en este negocio así funciona la ley de promedios ahorita les voy a hablar de la ley de promedios pero cuando yo tengo prospectiva del tiempo entiendo que si yo me enfojo esos seis meses deciden hacer por lo menos los números que están ahí yo voy a hacer por lo menos plata y me van a ganar tres millones de pesos ¿tres millones de pesos te cambia la vida? pues yo no sé si te cambia la vida pero ayudan a mucho ¿o no? ¿ayuda? pero es que lo más lindo cuando tú empiezas a construir este negocio es que hoy son tres y se los quiero mostrar en gráfica ¿cuál es el punto? que la mayoría empezamos acá ¿cierto? entonces vamos todos los días a dar plan sembramos 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 y estamos acá y decimos pues si ven no ha pasado nada semejante esfuerzo para ganarme trescientos mil pesos porque la gente piensa que es esfuerzo darse tres planes porque por eso tiene sus números ¿sí? pero el punto es que en este negocio toda esta etapa se llama siembra pero llega un punto donde esto se vuelve la cosecha y cuando tú llegas a este punto y no paras en diez meses tienes mínimo quinientos doce personas ¿tú crees que Nelson Huerta se lo va a poner de ejemplo porque nuestro labor de la siguiente semana construyó su diamante porque en el tercer mes se bajó y paró pues no él entendió perfectamente esta dinámica del negocio que hoy puedes estar aquí sola como estás tú pero que mañana puedes decirle a alguien más y ese alguien nos va a traer pero todo depende de la dinámica que tú le quieras dar a tu grupo ¿entendido hasta ahí chicos? ¿me han hecho entender? ok dentro del negocio para este año fiscal para los que quieran correr tienen que estar realmente súper conectados con el base porque lo que no es medible es difícil de cambiar o sea si tú no te mides a diario difícilmente tú vas a empezar a tener éxito en ese negocio y para los nuevos los tres puntos fundamentales de este negocio para construir negocios sólidos y negocios para toda la vida es el volumen si hay alguien en esta sala que realmente quiera correr este mes lo primero que debe que hacer ¿qué creen que es? pues su volumen miren yo les voy a decir una cosa no se saboteen con eso porque es sabotearse cuando yo salgo mentalmente de lo que igual tengo que hacer pues ya salgo de eso y me puedo enfocar en ayudar a los otros pero es tan feo la gente cuando está esperando a ver cómo cómo se mueve la gente para ver yo qué hago eso no es ayudar a la gente a ayudar a la gente a vivir mejores vidas eso es querer sacar volumen a la gente y aprovecharse de la gente y nosotros no creemos en esa cultura primero me ayudo a mí mismo y ayudarme a mí mismo es incomodarme y la primera forma de incomodarme dentro de este negocio es tener un inventario ¿o no? pues porque si usted no tiene clases que consigue un millón de pesos para empezar a ganar dinero y los debe pues tiene que salir a moverlos ¿sí o no? pues porque el que le cobró me imagino que lo va a estar aquí todos los días y se va a incomodar solo las personas que nos incomodamos en el negocio tenemos éxito una recomendación si tú quieres tener resultados este año incomódate los primeros días días de cada mes incomódate si lo quieres llamar así yo no lo llamaría incomodarse yo le diría empieza a ganar que finalmente es lo mismo pero suena más bonito comienza a ganar 400 puntos mínimos no son nada o son mucho pero por lo menos estoy asegurando que alguien se ha ganado 500 mil pesos ¿sí o no? y eso es más bonito porque la gente tiene testimonio ok ¿cómo hacen los auspicios? y ya voy a hablar de esto y ya les voy a hablar del sistema entonces dentro del programa educativo tú tienes que entender cómo funcionan las palancas para tu bien dentro del negocio oh my god no me voy a dar cuenta ¿cuánto tiempo tengo más? señor no voy a ir a la mitad que me emociono a ver palancas tienes que entender cómo funcionan las palancas dentro de nuestro negocio nuestro negocio es un negocio donde no solamente lo vas a hacer con las tres personas que tú conoces o las 5 o las 10 o las 15 es un negocio que lo puedes expandir en los 102 países y que si tú aprendes realmente a coger el programa educativo a tu favor vas a tener negocios en todo el mundo al principio la primera palanca en la que tú te puedes apoyar es en el equipo de apoyo ¿ok? porque te vamos a enseñar a desarrollar las habilidades para que te vuelvas bueno haciendo esto la segunda palanca es el programa educativo son las herramientas ¿cuáles son las herramientas? los audios y los libros esta es la manera más fácil de uno apalancarse en el negocio primero para uno entender cómo funciona y segundo para contactar a personas que queremos tener en nuestro negocio hay otra palanca que para mí es fundamental y es los eventos porque yo no sé si les ha pasado que los que ya llevan un tiempo han escuchado un audio pero es súper diferente estar en vivo ¿sí o no? Dios mío tengo que terminar de cinco entonces las palancas ¿dienes que cinco más? bueno las palancas ¿dónde se entran en mí? que yo me desconcentré esos eventos Julián ya les habló del evento pero mire yo no les quiero hablar del evento por los oradores aunque son muy buenos y tienen un resultado impresionante sino que tú entiendas la dimensión de lo que un evento puede hacer por ti o sea un evento puede hacer todo lo que tú a veces no puedes hacer ¿sí o no? un evento puede mostrar a la gente la visión que tal vez tú no le has podido transmitir un evento es mágico ¿qué te recomiendo yo? que pongas el número de gente suficiente en este evento ¿cuántos? no sé eso depende de lo que tú estés soñando este año eso depende de tu meta yo espero que por lo menos estés en el 5 más 1 ¿ok? siguiente confianza en ti ah esperé que me salte uno acá que les quiero mostrar un día acá la ley de promedios miren ustedes ¿qué prefieren? yo ahí puse dos ejemplos una persona que es buena que de 10 planes da auspicia 5 o uno que no es tan bueno que de cada 10 auspicia 2 pero que se da 50 planes ¿a quién prefieren? ¿al bueno o al no tan bueno? no tan bueno hay gente que cree es buenísimo auspiciando pero da un plan de vez en cuando eso es como el que quiere aprender a encestar si yo solamente hago 10 de estas 10 lanzamientos ¿cuál es mi probabilidad? pues de pronto uno ¿sí o no? pero si yo hago 100 ¿cuánto es mi probabilidad? ¿qué te quiero decir? que tienes que subir tu nivel de planes porque al subir tu nivel de planes tu ley de promedio es mejora porque este negocio es de salir a contar contarle a uno contarle a otro contarle a otro que le cuente a otro que le cuente a otro confianza en sí mismo tú puedes vive el proceso piensa grande acción y actitud no les alcanzo a hablar de eso pero quiero cerrar con esto lo que más sirve en este negocio y en esta carrera y es el mensaje con que yo quiero que se vayan hoy es la actitud de ganador que tienen que tener para este año o sea yo no sé cuántos están realmente cansados de su situación pero en el negocio y este fin de semana los que van a ir a los semilleros van a recibir la mejor información para que salgan a comerse el mercado pero todo va a depender de esta palabra actitud de ganador y yo quiero verlos a todos con esa actitud de ganadores o sea Andrés y Lorena no son muy buenos haciendo eso pero siempre me enseñó a tener buena actitud y cuando tú te das cuenta que esta gente ganó por su actitud y quiero hablarles de Caterine yo no sé quiénes vieron a Caterine el último día pero ustedes vieron cuando esa venezolana arranca con esa seguridad también de esa vieja y tal salto cuál fue la actitud de ella dígame si no se puso así creída y todo con esa actitud de Victoria esa es la actitud que te va a llegar a hacer cosas tan veces en este negocio queremos que salgas que no importa lo que esté pasando porque yo me imagino que en la cabeza de ella tenía miedo como tú y yo los tenemos pero que la actitud de ganarle a la vida era más grande que los miedos y cuando tú entiendes eso tú entiendes Juanjo Música cuando tú entiendes eso entiendes que tú y yo tenemos sueños y que no hay nada más horrible para un ser humano que no tener posibilidades para cumplir esos sueños y que ese negocio se hace más grande cada vez no solamente por la plata que conseguimos sino porque cada vez que nosotros vamos a una casa a dar esperanza a la gente la gente entra en su proceso y la gente tiene la creencia en Ambo y luego la creencia que este es el proyecto y empieza a desarrollar su creencia y todos esos sueños como los que tú tienes como los que le has puesto a Dios en el corazón como lo que le has pedido para que este año fiscal sea tu año para que tu familia no aguante más hambre para que tus hijos vayan al colegio que tú quieres para que tu marido no se tenga que seguir jodiendo más trabajando tú para que las cosas empiezan a ser diferentes porque yo no sé que no te duele que tu mujer no te espontera de trabajar que no somos una redondolía no te dicen que eres tu vida en la miseria pero yo te digo algo con la actitud de ganador si tú empiezas a tener la actitud de ganador en este negocio vas a hacer las cosas fácil y la actitud de ganador es como te levantas todos los días así tengas pobreza en tu casa económica en este momento esos pensamientos te matan así no tengas que comer piensa que ese negocio te lo va a dar así tengas teudas piensa que ese negocio mírtele a tu mente y llegue de rico porque nuestros pensamientos son nuestros peores enemigos necesitamos gente con la actitud de ganadora necesitamos gente que este año rompa sus miedos rompa sus paradigmas para que puedan tener una vida en su familia ese negocio lo más lindo que me ha dado es la posibilidad de tener una familia donde podamos tener tiempo otra actividad económica yo no sé cuánto va de eso para ti yo no sé cuánto quisiera ayudar a su mamá a su papá ese negocio me devolvió la familia ese negocio ha hecho que mi mamá un día no se pudiera ¿sabes por qué? porque un día tuve la oportunidad de pagarle una medicina preparada y acá debe estar mi mamá pero qué lindo es que tú empieces a construir cosas grandes qué lindo es que tú no digas si se pasó un año más y se pasó un año más la vida es corta muchachos la vida es corta ¿por qué no te enfrentas? el negocio es fácil el negocio es simple el negocio es sencillo simplemente es un negocio donde tu actitud es lo más fundamental donde como te levantes esa mañana y le pides a Dios por lo que tú crees que ese va a ser tu día que te pongas las personas correctas que te den la fortaleza para salir a ir a contactar las cosas van a pasar porque sabes que vas a empezar a conocer el mundo la gente va a empezar a creer en ti y vas a hacer que la gente dame su estilo de vida lo más lindo es que negociamos cuánto dinero hay en nuestra chequera lo más lindo es dar las ganas de felicidad por lo menos de este año de Wilson y María Victoria porque yo sé de dónde venían yo sé sus situaciones económicas pero sé que con este negocio tus ojos empezaron a brillar tus ojos empezaron a cambiar y que lo que más cambió de uno de un año a otro fue el ámbito y sabes qué entender que la actitud que tú tengas todos los días de ganador tus pensamientos te van a llevar a las vegas porque te tienes que enamorar de estar en este viaje porque para Moisés es un viaje donde no solamente es para hacer plata sino por dignidad este año yo estoy feliz porque Jaime Acosta lleva más tiempo que no en el negocio pues tuvo que batallar con sus miedos con todo lo que tuvo que pasar porque pasó y se expuso a su proceso pero lo más lindo de él hoy es que le demostró a sus familias que es posible y es el único de todos sus hermanos pudo sacar a su mamá del país porque ahora nos vamos para Bahamas y viva si morda la pena gracias a mi señor vamos a poner la vida y la familia a la gente que es un día conmigo que es un día mi cariño si ustedes entienden el poder de este año será como es la construcción del amante para ustedes yo quiero dejar este momento en manos de Dios y pedirle por cada uno de sus sueños que sea él quien nos ilumine en este camino hacia la libertad muchachos les deseo el mejor año de sus vidas acuérdense todos los días que tienen que estar con una actitud de ganador que Dios los bendiga aplausos aplausos